Y el último módulo es el de templos, que en esta apretada introducción, ¿por qué vemos templos? Por distintas razones. Una cuestión muy importante es porque en general el edificio religioso es lo que permanece en una ciudad mientras que el resto cambia. ¿No es cierto? La casa donde nacimos no existe más porque hay una horrible torre. ¿Cierto que dijimos que no vamos a decir juicios de valor? La casa de nuestros abuelos no está más porque hay un hermoso edificio, tampoco sirve de hacer el juicio de valor ni apologético ni denigratorio. Pero lo cierto es que la casa de nuestros padres no está más, pero la iglesia del barrio sí está, por lo general. Hay, excepcionalmente, se han demolido edificios religiosos, como por ejemplo la famosa basílica que estaba al lado del obelisco, San Nicolás de Bari, para poder ensanchar las avenidas y que se trasladó a la avenida Santa Fe, esa parroquia. Pero hay una excepción. Por lo general el edificio religioso permanece. Y como permanece nos puede servir a nosotros como testimonio de que estilos e ideologías predominaban en determinada época. Yo acá pongo el ejemplo del neorrománico porque fue la cuestión de mi doctorado, ¿no? Pero las iglesias clonadas que aparecen en todos los barrios como copiadas entre sí, ¿no es cierto? Entonces, también nos sirve estudiar los templos, además es porque se conservan en el tiempo, porque por lo general nos hablan de historicismos, de manera tal que son muy útiles para, como si fuera un laboratorio, estudiar los estilos del pasado. Hay iglesias neogóticas, hay iglesias neorrománicas, hay iglesias neoclásicas, hay iglesias eclécticas. Entonces nos sirven para estudiar estilos del pasado y no tenemos ya la necesidad de trasladarnos a Europa, que es costoso. Les recomiendo que vayan si pueden, ¿no? Pero las tenemos más a mano acá los historicismos, para no tomarnos la molestia de subirnos a un avión, trasladarnos. Tenemos acá los neos, no tenemos el gótico de la Catedral de Chartres, pero tenemos el neogótico de la Basílica de Luján. Entonces podemos estudiarlo. Y la tercera razón es porque ustedes como curadores pueden tomar nota, tomar cuenta que la ciudad de Buenos Aires tiene un elenco de templos de distintos cultos, que nos muestran la diversidad religiosa que hay en nuestro país. De manera tal que es muy interesante no ver solo las iglesias católicas, que es del culto mayoritario en Argentina, sino también tenemos sinagogas para analizar, tenemos los templos protestantes que hay de distintos estilos, tenemos nuevas corrientes religiosas que han venido con las corrientes inmigratorias del fin del siglo XX, por ejemplo, budismo, tenemos templos budistas, tenemos lugares de reunión también hinduistas, aquí, muy cerca de aquí, yo los he llevado al centro SAI, de SAIBABA, que está acá en la calle Uriarte. De manera tal que hay muchos espacios para analizar. Solo por este barrio tenemos una docena de cultos distintos, que lo hemos hecho caminando también en alguna clase pública. Por ejemplo, aquí enfrente tenemos la central de los adventistas. El movimiento adventista es muy importante en la Argentina y en el mundo, y acá tenemos la central, cruzando la calle. Bueno, que han sido siempre muy generosos para mostrarnos su patrimonio. Cerca de, sobre la calle Paraguay, tenemos una de las iglesias protestantes más antiguas de la Argentina, donde trabajó William Morris, que fue un filántropo que viene de Inglaterra, y viene del metodismo y después se vuelve anglicano. Dentro de las corrientes del protestantismo también hay cierta complejidad. No nos vamos a poner a dar clases de teología en la historia de la religión, pero también es interesante conocer la complejidad que tiene el mosaico de religiones en Argentina, porque hay un patrimonio artístico importante y ustedes mismos algún día pueden ser gestores de ese patrimonio. De hecho, acá hay una profesora que era directora del Museo Judío de la Sinagoga de la Calle Libertad. Entonces hay patrimonio artístico interesante para rescatar, por lo general olvidado. Entonces es interesante que lo tomen en cuenta. Bueno, y que lo podamos analizar. Las iglesias, cómo están estructuradas, cómo es el espacio interior. Hay mucho para decir sobre los edificios. No solo la fachada, también tenemos el espacio interior. No es lo mismo una iglesia que tiene el espacio interior basilical, donde al fondo estaba la figura de la autoridad religiosa y el público alineado, digamos, de este modo, que las iglesias contemporáneas, que están hechas en abanico, en forma circular, en forma cuadrada, porque implica una jerarquización de la autoridad diferente. Entonces, para eso nos sirve analizar los edificios. Gracias. Gracias.